Hola, muy buenos días compañeros y televidentes, un lamentable caso se presentó aquí en Barranca Bermeja en las últimas horas, una motociclista de 23 años de edad perdió la vida en la vía que el puerto petrolero conduce hacia el corregimiento del centro cuando colisionó contra un vehículo de carga pesada. Como Kimberly Santa María Rodríguez de 23 años de edad fue identificada una joven que murió tras accidentarse en su motocicleta colisionando contra un camión cuando se movilizaba desde Barranca Bermeja hacia el corregimiento del centro, aunque alcanzó a ser remitida a un centro asistencial, no soportó la gravedad de las lesiones. Kimberly Santa María era estudiante del SENA y trabajaba para una contratista del servicio de Ecopetrol, residida en la vereda La Ceiba del corregimiento del centro. En este caso las autoridades de tránsito hablan sobre una posible invasión de carril por parte de la motociclista.